...nos vino a mi hijo y siento un dolor inmenso en el pecho y... ...me pegué al timón y ahí me quedé... Carlos Tartan... ...eso era un... ...porque después lo que yo ya comenzó a recordar es que yo al fondo, al final... ...estaba dentro de lo que yo andaba soñando dentro, es un puntito... ...no es una luz, es un puntito... ...y en eso comienzo a escuchar la voz de mi hijo... ...papá, avanza, papá, papá... ...y ese último, papá, es el que a mí me incorpora... ...le digo, hijo, acompáñame... ...desde ese momento en que yo le digo, acompáñame... ...hasta que yo he llegado a la clínica, y te digo, he llegado a la clínica porque... ...estando a dos cuadras, me fui a la mesón de Santé de Benavides... ...y ahí fue donde... ...donde me operaron... ...pero ese trayecto, no lo recuerdo... ...no recuerdo el camino... ...carlo... ...fanático como usted y yo... ...de los relatos sin par... ...de nuestro querido Daniel Pereira... ...de nuestro jugo, sino nariciando... ...como que es la habitación y de la ciudad... ...no no puedo creerlo... ...no o no puedo creerlo... ...no no puedo creerlo... ...no lo recuerdo... ...noра, boluzu por la familia... Y agradecí el que yo estuviera todavía vivo, el que está con mi familia, recé por la familia, por él, para que estuviera en la gracia con el Señor. Y simplemente no podía creerlo, no podía creerlo, no podía creerlo. ¡Ven a siempre a Paolo Guerrero, mire! ¡Lo empata, nos hace soñar! ¡José Paolo Guerrero nos dice que estamos! ¡Aquí era el Nacional, la Caja de la Selección! Esta semana no podía dejar de pensar en aquel 24 de diciembre de 2011. Previo a la noche buena y a su cumpleaños. Previo también a su nuevo nacimiento. Pues ese día, con sólo 40 años, un infarto frente a su pequeño hijo, pudo ser su final. Pero por cosas de la vida, fue un nuevo inicio. ¿Cómo es ese dolor? ¿Cómo es ese fastidio? Ya no sientes fastidio, ya no es fastidio, porque ya se te adormeció uno, se te adormeció el otro brazo, y lo único que quedó fue como un incó, y te vas. Nada más. Entonces, tienes aproximadamente 15, 20 segundos antes que te dé mi infarto, cuando tú sabes que tienes los síntomas. Y yo ya sabía que tenía los síntomas, cuando se me adormecían los brazos. Este, ya, ya me voy. No, 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 espera. Creo que... los dos necesitamos relajarnos un poco del trabajo. ¿Te gustaría... salir conmigo a solas? En sus 47 años, nunca tuvo una vida de excesos. Por el contrario, su vida familiar la llevaba tan bien como su carrera. Esa que comenzó al lado de Christian Meyer y Marisol Aguero, engorrió. ¡Avanzó! Sí, estoy pidiendo. No lo prendo. Solo tienes que dejarte llevar. ¡Deja! A llevar por el viento, ¿eh? ¡Ganamos! ¡Nudo! ¡Nos ganamos con un gol! Que fue figura publicitaria de una marca, ya desaparecida, de cerveza. ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos a la revancha! ¡Ya! ¡Nos vamos a la revancha! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a la revancha! ¡Nos vamos a la revancha! ¡Nos vamos a la revancha! Y que saltó definitivamente a la fama con la inolvidable Torbellino. Y quiere un torbellino que llevará mucho más allá de sus sueños. Un torbellino se encargará de hacer realidad sus deseos. ¿Nunca has visto una fiesta de camisetas mojadas? No, solo se No digo que es la primera vez que vengo a alguien más solo Por lo que veo te está gustando Si está presente el...